El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4187 de Super Astro Sol para hoy jueves 3 de marzo. Nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 0, 6, 8, 0, el signo Capricornio. 0, 6, 8, 0, signo Capricornio. 0, 6, 80, signo Capricornio. Bueno, delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y no olvide consultar los resultados en nuestra página web.